Estamos en nuestro primer tren largo chino. Van a ser 11 horas de lujo a todo nivel posible. Tenemos espacio por todos los lados, como podéis ver. Estos son nuestros compis de viaje, que van con un niño. ¿Esto es yo? ¡Eh! ¡Dios! Ahí está el lado. Chinarris por todos los lados. Tenemos la mejor calidad en aire acondicionado. No hemos visto ni uno occidental en la estación. ¡Pero ni uno! Hemos hecho una carrera todo guapa que la tiene grabada Miguel. Ese es el consome punchy que nos vamos a comer luego dentro de un rato. No sé dónde está el agua esta hirviendo, pero espero que estén a algún lado. ¿Abre un poco? ¿Cómo que abre un poco? Miguel me acaba de decir que me abra de piernas y es para esto. Como veis hay escalones y todo. Sí. Esto está súper preparado. Cuidado el miedo que te van a dar ahí. Sí que te van a violar. ¡Hola Bebel! Bueno y eso no es todo. Bueno y eso no es todo. Después de las once horas en tren nos tocan dos o tres en taxi hasta llegar a nuestro pobrecito. Suponemos que encontraremos un taxi. Eso es. No existe los taxi. No existe los taxi. No existe los taxi. No existe los taxi. Hasta casi la una de la mañana. Llegaremos en la ciudad de Mana. Nosotros estamos aquí. Los que los tienen aún mejor son Alberto y Miguel al loro cantimploro. ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Al loro. Que me enchufan. ¿Ese agua es nuestra? Bueno. Otra es que además hay un niño aquí pequeño que nos va a giñar como 4 o 5 veces en el viaje. Fira. Hombre. Peor que a nosotros no va a oler. Así que sí. Lo peor que puede hacer es cagarse y que volamos mejor. Lo golemos. Esto empieza a ser un infierno y lo que decía que Miguel y Alberto lo tienen aún peor porque están en un asiento de tres personas y le va a tocar un chinorris al lado. Que puede ser un chinorri yo que sé. Puede ser un chinorri violador o un chinorri... Cuando acabas de escribir la hora que sea o matas el boli. Yo voy a estar leyendo así que también. A ver. El loro cantimploro. No estoy jodido y no vamos a empezar. No hace calor ni nada. Si tenemos ventilación tío. Es que... Son rué. Son rué. Son rué. ¿Dónde va? Sí. Bueno, eso es el intento que hago yo de hablar con los chinorris en chino pero no me entienden. Gracias a Dios. Bueno señores, como siempre, si salimos vivos, haremos otro video que podemos hacer. No, si ya ha grabado los ventiladores. Bueno, lo puedo poner que le hemos grabado los ventiladores a Alberto. Calidad máxima de ventilación. A lo menos se mueven. Teniendo en cuenta que tres de los cuatro... Hoy yo somos... No voy a decir quiénes pero voy a dejar caer como los... La parte baja de la manada... La parte baja de la manada... Pues este tren va a volver dentro de una hora como... Habrá que buscar los baños chavales. Como el infierno. No están ahí. Eso es que... Yo por todo el oro del mundo no entraría en uno de los baños de aquí. En fin, lo de siempre. En fin, lo de siempre. Gracias. Gracias.